hola qué tal bienvenido a otro vídeo más aquí en el día de hoy vamos a mostrarle aquí lo que es este medidor de presión arterial lo hemos comprado en chain este digital saben que es digital se ve en la caja bueno este lo hemos comprado para uso personal estamos mostrándolo aquí para que vean cómo ha llegado de allá de chain ha llegado en perfectas condiciones la ventaja de este que también se utiliza por con fuente con fuente tipo c es una ventaja también utiliza pila pero vamos a mostrarle este medidor de presión arterial ronda por los 6 dólares lo compré no sé si estaba en oferta realmente no recuerdo pero es probable es probable que esté que estaba en oferta en chain estamos mostrando aquí tenemos lo que vamos a utilizar miren aquí vino con una guía realmente no casi mente no utilizo yo lo que la guía cuando la traen casi mente nunca la utilizo bien bueno vamos a mostrarle también ya lo que es aquí tenemos lo que es el brazalete de presión vamos a ver realmente en perfecto estado gustaría saber si vale la pena comprar en chain la persona que vaya a ver este vídeo y ha comprado me gustaría saber cuál es su mejor página para comprar así es su mejor página online para usted comprar me gustaría saber bueno aquí tenemos lo que es el tensiómetro tenemos aquí realmente el medidor de presión arterial como se va aquí aquí estamos marcando de lo que era ahora y fecha aquí tenemos lo que es la presión arterial sería la alta y aquí tenemos la presión arterial la baja aquí donde estamos marcando eso es lo que mide las pulsaciones por minuto del corazón pulsaciones por minuto del corazón bien bien como observa aquí tenemos ahí lo que es el conector tipo c para utilizar lo que es cargador no tenemos que usar pila observando lo aquí aquí vamos a conectar lo que es el brazalete de presión bueno aquí observamos ya aquí donde va la pila realmente lleva tres pilas triple a pero la ventaja que tenemos aquí con este tensiómetro es que podemos utilizar cargador es una buena ventaja no creo que lo utilice con pila así es vamos a conectarlo vamos a aprenderlo vamos a aprenderlo para luego medirnos la presión para ver qué tal funciona bueno aquí tenemos un cable tipo c del cargador que utilizo para mi celular ya lo hemos conectado bueno ahí está nuevo está un poquito un poquito de fuerza ahí bueno es por lo nuevo bien bueno ahí prendió como observa vamos a darle nuevamente aquí al botón de prender bien ahí está todo bien aquí mostramos la fecha y la hora como les dije fecha y hora presión arterial alta y la presión arterial baja tenemos aquí y debajo tenemos las pulsaciones por minuto del corazón vamos a conectarlo para probarlo ya tenemos ya lo que el brazalete de presión puesto en el brazo izquierdo vamos a apagarlo prendemos nuevamente apagamos y prendemos y él va a comenzar a medir bueno ya tenemos lo que el brazalete en el brazo izquierdo está haciendo lo que la medición vamos a ver vamos a ver cuál va a ser los resultados realmente esto me costó 6 dólares en change vamos a sacarle lo que es el beneficio a esto bueno ahí mide la presión arterial la alta tiene 118 la baja tiene 80 y los latidos del corazón ahí está en 88 como observan ahí realmente si le da en la parte de abajo va guardando lo que es los resultados y puede ir viéndolo como desee dándole donde está la m en la parte de la m es que guardan los resultados bueno ya como ven aquí tenemos la presión en 118 80 latido el corazón en 88 vamos a probar ahora con con un osímetro vamos a probar a ver los latidos del corazón que es que es por los dedos vamos a probar con uno de esos a ver si por lo menos estarse están cerca o o igual que el medidor de presión arterial bueno aquí le dimos de nuevo vamos a ver ahorita decía 88 latido el corazón siguiente de 118 y 80 y perdón 80 de presión arterial vamos a probar estoy probando a ver si los resultados dicen lo mismo o está cerca para ver realmente si es bueno me gustaría así de saber si alguien compró un medidor de presión arterial de esto y si es bueno me gustaría también que lo deje en los comentarios para saber que realmente compré algo que vale la pena ponche bien bueno aquí dice que tengo 114 presión alta y la baja 84 y latido el corazón 87 bueno latido el corazón está perfecto está perfecto la presión bajo 4 y lo que la presión alta eran 118 también bajo 4 bueno vemos que realmente está perfecto ahora vamos a probarlo con el osímetro vamos a ver lo que dice el osímetro bien bueno vamos a utilizar aquí esto también lo he comprado en chain me costó alrededor de 3 dólares creo que eran 3 o 4 dólares vamos a medir aquí lo que es la presión para ver para saber si está acorde con la del medidor de presión vamos a medir no la esto da lo que los hijos en la sangre y los latidos del corazón vamos a ver bueno aquí vemos que los latidos el corazón está rondando entre el 80 tenemos aquí 80 83 84 el oxígeno en la sangre está en 95 bueno como vemos vemos ahí está subiendo a 85 lo que es el latido del corazón 87 88 y el oxígeno en la sangre es 96 así es bueno están realmente ahí están los dos ahí lo que es el medidor de presión arterial y el osímetro están ahí realmente creo que funciona bien bien bueno si este vídeo les fue útil vamos compartiéndolo este vídeo les fue útil vamos suscribiéndose como siempre digo aquí en este canal para todos bendiciones vamos a ver